¿Qué es la metodología de Gantt? Fases, actividades, tareas. En esta línea, Claudia del Toro, que es la compañera con la que vamos a intentar conectar, ha trabajado durante muchos años con el Project Management Institute, el Instituto de Dirección de Proyectos, en proyectos de voluntariado. A todos los años, cada dos años, el Project Management Institute realiza una revisión del PMBOK, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos. Este documento pretende recoger principalmente las mejores prácticas que diferentes ingenieros de diferentes industrias consideran que son idóneas y que ayudan a mejorar la ejecución de un proyecto. Este documento se actualiza cada dos años. La anterior versión del 2012 era la versión PMBOK 4, guía de fundamentos para la dirección de proyectos. Seguramente que en la presentación Claudia hablará de cuerpo del conocimiento, tened en cuenta que ella es chilena, entonces hay muchos términos que son traducidos desde latinoamericanos. Y ella se ha encargado de dirigir el proyecto de traducción de la versión PMBOK 4, en inglés, a la versión PMBOK 5, en castellano. Ella nos va a introducir ahora en lo que es el PMI, lo que es el PMBOK. Vamos a intentar conectar con ella, ¿vale? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Claudia? Hola, hermano. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Buenas tardes. ¿Vale? Ya te están viendo, Claudia. Puedes saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Santiago de Chile. Mi nombre es Claudia del Toro. Yo actualmente soy la líder del proyecto de revisión de la traducción del PMBOK 5. Y bueno, la idea de esta presentación es hacerles una charla sobre cuáles son las variaciones de esta versión del PMBOK respecto de las de el PMBOK 4. ¿Comenzamos? Ok, a ver. Ok, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ya lo estamos viendo. Todo tuyo. Excelente. Bueno, para contarles un poco de mí, soy actualmente consultor senior en Deloitte, en el ámbito de gestión corporativa de proyectos. Me especializo en general en la revisión de mejoras, en la revisión de procesos, y soy facilitadora de equipos ágiles. Entonces, bueno, ¿para quién va dirigida esta charla? La idea es que, típico, hay algunas personas que están preparándose para la certificación del PMBOK y quieren conocer cuáles han sido las modificaciones y cosas que se pueden concentrar en esos nuevos elementos que estudiar. También hay un grupo de personas que, bueno, saben del PMBOK, se mantienen actualizadas, también está dirigida a estas personas. Y en general, sobre cualquier persona que quiera saber del PMI y las nuevas modificaciones del PMBOK. Primero que nada, contarles de qué se trata esto del PMI y de qué se trata esto del PMBOK. El PMI, el Project Management Institute, es una organización que no tiene fines de lucro y cuya misión, principalmente, es difundir los conocimientos en dirección de proyectos. Esto lo hace a través de certificaciones, a través de investigaciones, de publicaciones y eventos. Sus oficinas están en Newton, principalmente en Estados Unidos. Lo que hace entonces es que formula estándares, en general, nosotros, el más conocido, pues es el estándar de la dirección de proyectos, que es el PMBOK. Pero hace otras actividades. Fíjense que actualmente el PMI tiene más de 430 mil miembros y de esos 430 mil, más o menos 30 mil son de Latinoamérica y del Caribe. Tiene más de 500 mil PMPs, de los cuales 27 mil están en América y el Caribe. Tiene casi 270 capítulos, de los cuales 33 están por estos lares. Entonces, en este minuto, es la organización más grande de dirección de proyectos y la verdad es que sigue expandiéndose. Hablando del PMBOK, el PMBOK es una recopilación, un compendio, de buenas prácticas. La primera vez que salió la primera edición del PMBOK fue en 1996, digamos que la primera edición oficial, si bien antes de eso ya habían algunas publicaciones. Y desde el 1996, el PMBOK se autoriza cada 4 años. Así que recién ahorita en diciembre del año pasado, salió esta nueva versión y bueno, es una estándar ANSI para la dirección de proyectos. Casi todas las cosas que tiene el PMI están basadas en este libro. Casi todas las certificaciones, programas, si bien tiene a lo mejor alguna otra especialización, la base es el PMBOK. Bueno, para entender el PMBOK, el PMBOK significa Project Management Body of Knowledge, o sea, es el cuerpo de conocimiento de la dirección de proyectos. Este libro está organizado en 13 secciones. Las primeras dos secciones son conceptos claves y generales sobre dirección de proyectos. Luego, la sección tres es un resumen de lo que van a ser los grupos de procesos, digamos en forma súper general. Luego, de las secciones cuatro a la trece, describen una a una las áreas de conocimiento. Y para terminar el libro, hay cinco apéndices y está en grosero. De eso se trata el PMBOK, digamos, es la recopilación de toda esa información. Cuando uno se introduce y empieza a leer el PMBOK, para entenderlo, hay que leer cuidadosamente las dos primeras secciones. En esas dos secciones se explica qué es la dirección de proyectos, por qué se hace la dirección, para qué sirve, cómo se usa, qué es la gobernabilidad en los proyectos. Explica una serie de conceptos, digamos que contextualiza todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos. Entonces, es muy importante darle especial énfasis a leer esas dos primeras secciones y ya después uno se va introduciendo en cada uno de los áreas de conocimiento. Bueno, las áreas cuatro a la trece, ya les dije que son el corazón del PMBOK. Estas áreas son las áreas de conocimiento. En el PMBOK empieza, en la sección cuatro, empieza en estas áreas. Actualmente, existen cuarenta y siete procesos. Es decir, las diez áreas de conocimiento se dividen en distintos procesos que por ahí ya pueden ir visualizando y en total estos suman cuarenta y siete. Y se agrupan en cinco grupos de procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esto de inicio, planificación, monitoreo y control y cierre es como un ciclo de vida. Pero, no es un ciclo de vida que sirve solamente para el proyecto completo. En uno de los conceptos del PMBOK es que este ciclo de vida puede repetirse varias veces en el proyecto. Por ejemplo, si tenemos una fase o si tenemos un subproyecto, estos también utilizan este ciclo de vida. Es como la gran, una de las, digamos, visualizaciones o formas de ver cómo se comportan los proyectos en general. También en el tiempo han ido cambiando la cantidad de procesos que el PMBOK ha recopilado. Por ejemplo, en la versión primera, en la versión uno, teníamos treinta y siete procesos. Después subió a treinta y nueve. Después subió a cuarenta y cuatro. Después quienes estudiaron con la versión cuatro, ya descansaron un poquito porque bajó a cuarenta y dos procesos. Y actualmente volvió a subir y ahora son cuarenta y siete procesos. Así que ahora los que están estudiando para el PMBOK, la verdad que la tienen un poquito más difícil. Bueno, ¿y por qué se dan estas actualizaciones? ¿Qué es lo que ocurre que hay que cambiar el PMBOK cada cuatro años? Bueno, cada vez que se libera una versión del PMBOK, el PMI empieza a recibir comentarios. De personas que saben de dirección de proyectos. Y empieza, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Te te olvido de incluir tal cosa. Hay una sección en la que no se visualiza esto. En realidad, en este proceso no es muy claro. Quizás debería dividirse en dos. Y empiezan a recibir opiniones de mucha gente. Bueno, prontamente, el PMI empieza a juntar un grupo de personas, todos voluntarios, que revisan esos comentarios. Y empiezan a analizar si aplican o no aplican. En esta oportunidad, eso ocurrió. Pero además, ocurrió que salió una norma ISO, la norma ISO 21500, que es sobre dirección de proyectos. Bueno, el PMI y el ISO se pusieron de acuerdo para que estas normas estén alineadas, sean consistentes. Entonces, fue otro motivo por los cuales se produjeron cambios. Otra cosa es que el PMI hizo una labor de estandarizar todos sus estándares, valga la redundancia. Cosa que, cuando habláramos del estándar de programas, cuando habláramos de otros estándares, las palabras son las mismas, la forma de expresarse, la forma de conocer el libro, sea de la misma manera. Entonces, esa consistencia y esa revisión de los estándares también provocó cambios. Otro elemento es que durante el periodo, durante estos cuatro años, el PMI ha llevado a cabo un estudio de roles. Eso significa especificar qué es un director de proyectos, especificar varias, ¿cuál es la labor de un jefe de proyecto, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son los roles que están involucrados en la dirección? Y ese estudio se incorporó, o los resultados de ese estudio se incorporó también dentro del PMBOK, o dentro del texto, dentro de la información que contiene, y también produjo cambios. Así que, bueno, básicamente esos eran los motivos por los que el PMI lanzó estas, juntó todas estas modificaciones, y ahora tenemos esta nueva versión con todos los cambios que vamos a revisar. Esto está disponible en forma gratuita para los miembros del PMI, en versión PDF, y si uno desea el libro, lo puede ir a comprar. Si es un miembro del PMI, tiene un descuento para poder comprar el libro, y bueno, otras personas igual lo pueden adquirir a otro precio. Vamos a revisar ahora cuáles son los detalles de las modificaciones. Bueno, ustedes van a recibir seguramente estas presentaciones, ya después los miran con cuidado, cuáles son los cambios que se ven en este mapa. Probablemente lo vean muy pequeño en este minuto, pero bueno, ustedes ya lo ven después con detalle. Pero analicémoslo. Un primer gran cambio es que la sección que en el PMBOK 4, pero la sección 3, en ese minuto, uno de los grandes cambios que hubo en el PMBOK 4, fue precisamente que esta sección se agrandó y explicaba una serie de cosas de dirección de proyectos. Bueno, en el PMBOK 5, eso que se había anexado en esa versión, se movió a un anexo. Y la sección 3, solamente es una introducción a lo que son las áreas de conocimiento y los grupos de procesos, que es como estaba en las versiones anteriores. Así que ya, digamos que volvemos a la forma en que se visualizaba en las otras versiones del PMBOK. El otro gran cambio es que se hizo una nueva área de conocimiento. Se agregó una área de conocimiento que se llama gestión de los interesados del proyecto. Y esto hace que aumente las áreas de conocimiento de 9 que había a 10. Este en realidad es el cambio más grande. Había como una confusión cuando hablábamos de gestión de las comunicaciones. En esa área de conocimiento se mezclaba un poco lo que era comunicaciones con los interesados. Entonces, aquí se separan y tenemos comunicaciones como un gran tema y tenemos interesados como otro gran tema que tiene mucho más que ver con los compromisos, con que se cumplan las cosas y por el lado de comunicaciones con periodicidad, con monitoreo, un poco más relacionado con eso. Bueno, otro gran cambio es que se crearon cuatro procesos de planificación. Planificar la gestión del alcance, planificar la gestión del cronograma, planificar la gestión de costos y planificar la gestión de los interesados. Esto significa que ahora todas las áreas de conocimiento tienen un proceso de planificación, planificar la gestión de esa área de conocimiento. Lo cual refuerza el hecho de que cada área de conocimiento tiene un plan subsidiario. Entonces, tenemos en el área de conocimiento de integración, el plan del proyecto y cada otra área de conocimiento va generando un plan que es el plan subsidiario que viene a completar el plan de proyecto. Con esta incorporación de estas planificaciones del cronograma, costos, etc., queda consistente para las otras áreas de conocimiento. Bueno, hay dos procesos que se introducen, los procesos nuevos, que es controlar las comunicaciones y controlar la participación de los interesados. Esta de las comunicaciones es en el área de comunicaciones, ¿no? Y la participación de los interesados es en el área de la nueva gestión de los interesados. Y en nuestra parte de comunicaciones se pusieron dos procesos, distribuir la información e informar el rendimiento. Y el proceso se llama gestionar las comunicaciones. Entonces, estos cambios entre comunicaciones interesados hacen que todo el tema de la separación tenga realmente mayor consistencia y se pueda comprender mejor cada uno de los cambios. hay otras reubicaciones que ocurren también en estas dos áreas de conocimiento. Identificar a los interesados que antes eran en comunicaciones pasa a la gestión de los interesados y participación de los interesados que antes se llamaba gestionar las expectativas que también estaban en comunicaciones pasa a la nueva área de conocimiento. Así que, bueno, en general, varios nombres cambiaron para mejorar la coherencia y para darle claridad. Todos los procesos que crean un plan subsidial fueron nombrados como plan de gestión de tal cosa. todos los procesos de monitoreo y control ahora se llaman controlar tal cosa y ese controlar incluye el acto de monitorear. Esa es como la palabra o la forma detrás de todo esto. Este es un mapa distinto en el que también es como fácil o más fácil ver cuáles fueron las modificaciones las cosas que están con fucsia fueron las cosas nuevas, lo que está en rojo fue movido y lo que está en azul tuvo alguna modificación. Es otra manera de visualizar el cambio. Bueno, resumiendo, los grupos de procesos no cambiaron. Venimos teniendo cinco grupos de procesos inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Las áreas de conocimiento aumentaron de nueve a diez con la nueva área de gestión de los interesados. Hubo otro cambio que nosotros llamamos en las reglas de los hitos. Hitos significa Input, Tools, Techniques and Outputs. En estas reglas, digamos, que son las, cuando uno revisa el área de conocimiento que tiene entrar, que tiene salidas, aquí también uno hubo una modificación. es importante conocerlo porque facilita el estudio para las personas que se van a preparar para la certificación. Por ejemplo, ahora, las entradas son cualquier documento clave para el proceso que estamos estudiando y la salida tiene que mapear con una entrada en otro proceso, a menos las secciones que sea un proceso terminal. y los procesos de entrada mapean como una salida a menos que algo venga de afuera. Son ciertas reglas para tener en cuenta. Adicionalmente, las entradas y las salidas, los planes subsidiarios y la línea base se muestra primero. Primero el plan de gestión del proyecto, luego los subsidiarios y luego la línea base, digamos que en ese orden. y después los factores ambientales y los activos del proceso van en último lugar también en ese orden. Saber esto, como les digo, va a facilitar el estudio de las personas que están interesadas en certificarse. Bueno, ya llegando como al final de esta presentación, básicamente mis recomendaciones es que revisen y pongan especial énfasis en esta nueva área de conocimiento y entender bien lo que es la gestión de las comunicaciones porque el cambio más profundo en esta nueva versión tiene que ver con esta separación que hubo en estas dos áreas de conocimiento. Hay algunos subprocesos que aquí no vimos con detalle, pues no alcanzaba el tiempo, pero cuando lo estudien revisen las razones por las que se hicieron estos cambios, los enfoques. Por ejemplo, hay un proceso que se llamaba verificar el alcance y eso cambió a validar el alcance. El nuevo enfoque de esto tiene que ver con que uno valida las cosas cuando tienen directa relación con el cliente. El cliente es el que valida, el cliente es el que ha visto bueno. Entonces, pensando en eso se dio esta modificación. Revisen los planes subsidiarios, especialmente estos nuevos planes subsidiarios que ahora completan todo el plan del proyecto y aprendan a hacer la regla, eso va a facilitar el estudio. Bueno, yo les agradezco su atención quedo a su disposición, cualquier cosa me pueden escribir y bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos y a la invitación que me hicieron desde para poner todas las oportunidades de Chile. Gracias, Ivana. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Es hora para ti, Claudia. Gracias. Quería haceros una pregunta, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis leído el PMBOK? Entiendo que igual para el resto ha sido un poco dura más lo que es la presentación, ¿no? Quizás, como os comento, y luego creo que esto va a enlazar muy bien con la presentación que vamos a tener con Agustín Tapia, metodologías ágiles, metodologías tradicionales, PMBOK. Agustín ya sabe por qué lo digo. Pues muy bien, Claudia, por nuestra parte nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy bien, hasta luego. Bye-bye. Bye-bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.